Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa Ya estamos listos y ya están listos los invitados también, los personajes que llegan precisamente a visitarnos desde la universidad, pero en particular tenemos visita desde México precisamente y a esta hora de la tarde quiero saludar a Juliana, que estudia ciencias biomédicas a Karina, que también es de ciencias biomédicas a Cristian y a Adeline Chicos, bienvenidos a la U107.7 Muchas gracias Qué bien Bueno, no sé quién vaya a tomar la vocería, quién quiere comenzar Las chicas, chico, quién Biomédicas, medicinas, quién Biomédicas Biomédicas, ok, listo Por ahí entonces saludo a Juliana Juliana, ¿cómo estás en la tarde de hoy? ¿Qué tal todo? Muy bien Bien, bien Sí, un poco cansada, pero aquí estamos ¿Cansada por qué? A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame Es que tuvimos una caminata hoy en la mañana ¿Y dónde estuvieron? Estuvimos en el letrero de UDES Ok, UDES Verde, claro que sí Sí, UDES Verde, subimos hoy ¿Y qué tal? Y estamos un poco cansados Uy, la vista maravillosa Ah, bueno, es una buena vista de la ciudad precisamente ¿Habían tenido la oportunidad de visitar Colombia alguna vez? No, es la primera vez Ok, ¿habían salido de su país natal en alguna otra oportunidad también? No Ah, bueno, entonces estrenaditos precisamente Bueno, Juliana, cuéntame ¿Por qué decides de pronto involucrarte en un intercambio en este tipo de programas en un país como Colombia y en tu carrera? En mi carrera, sobre todo porque es el área de la salud y el tema que escogimos de la investigación Ok Sobresale mucho Igual el adquirir conocimiento y aprendizaje pues es muy fundamental Soy una esponjita y me gusta absorber de todo Muy bien, listo ¿Por qué el área de la investigación? Porque, bueno, uno dice biomédica ya es un tema complicado, es un área de la salud y demás pero ahora, ¿por qué un tema investigativo? Bueno, a mí me atrapó el hecho de que la investigación que estamos elaborando es algo emblemático de aquí que vendría siendo investigar los péptidos antimicrobianos de la hormiga culona ¿Los qué? ¿Los qué? Perdón Los péptidos antimicrobianos Péptidos antimicrobianos ¿Qué es péptidos antimicrobianos y por qué de la hormiga culona? Los péptidos son proteínas Ok ¿Y por qué la hormiga culona? Bueno, principalmente porque es lo que nos llamó la atención de aquí que es emblemática, la vemos por todos lados, la consumen como nosotros le llamamos chucherías Ok, como los chapulines en México Sí Ok, ahí está Bueno, ¿y cómo supieron o cómo se enteraron de que la hormiga culona como tal pues era como un producto gastronómico aquí en la región? Bueno, pues fuimos investigando Ok Por internet Así que, ¿qué cosas raras comen en Santander, Colombia? ¿O cómo buscar? Pues poníamos en Google Santander y salió la Salía la hormiga culona Sí, salía la hormiga culona Oiga, miren ese referente que ya está ahí precisamente O sea, Santander sinónimo de hormiga culona Ok, bueno Entonces, investigan precisamente por los péptidos que tiene este animalito ¿Y por qué quieren investigar sobre eso? A ver, ¿cuál de las dos? Ok Bueno, pues entonces démosle de una vez el saludo a Karina González Entonces, ¿cómo estás, Karina? Hola, buenas tardes, muy bien ¿Cómo te ha parecido la ciudad? Divino, precioso, precioso Incluso el clima, sobre todo, es lo que más me ha gustado aquí Ok, aunque me decías ahorita que, pues, a Will le comentabas que te había afectado un poco la altura ¿Por qué? Ah, sí Pues el nivel, sobre el nivel, perdón, la altura sobre el nivel del mar ¿A qué altura están ustedes? ¿De qué ciudad vienes? De Mazatlán, Sinaloa Mazatlán, Sinaloa Ok, o sea, están más bajitos Sí, exactamente Ok Pero ni que fuéramos tan altos, estamos como en la mitadcita ¿Cómo así? Imagínense Bueno Bueno, entonces, Karina precisamente nos va a contar Ella también es estudiante de ciencias biomédicas Que viene por parte de este programa titulado Delfín Bueno, ¿por qué están investigando a las hormigas coronas? ¿Por qué las estamos investigando? Bueno, principalmente porque en los últimos años hemos sabido que los antibióticos Pues las bacterias empiezan a generar resistencia a estos mismos Entonces se buscó como alguna alternativa que funcionase todavía como fármaco Pero que sea más viable para combatir cualquier enfermedad infecciosa Ok, entonces, si entendemos las ciencias biomédicas de alguna manera Pues, ¿qué sería? ¿Como el estudio precisamente de alternativas para la medicina? Exactamente, sí Y pues va muy de la mano con la investigación Y también básicamente cualquier área de la salud Ok, ¿cuánto tiempo llevan en ese proceso de investigación? En el proceso de investigación del programa en específico Apenas llevamos tres semanas Tres semanas, pero bueno, ¿en México ya venían obviamente haciendo todo su proceso? ¿O simplemente fue una postulación que hicieron como idea para poder venir a hacer la investigación acá? Es que el programa del fin consiste en eso, es solamente una estancia de verano Son siete semanas y en esas siete semanas estás colaborando con algún investigador Entonces solamente es ese periodo de tiempo ¿Con qué grupos de investigación están aquí? Como codeándose, vinculándose ¿Cuáles son los chicos con los que se han encontrado? ¿Solamente personal de la UDES o también hay de pronto por ahí de otros países? Hasta el momento solo ha sido personal de la UDES Y de otros países, creo que no, solamente de la UDES Ok, listo, muy bien Entonces pues bueno, ahí están escuchando ustedes precisamente a Juliana y a Karina Que hacen parte del programa de Ciencias Biomédicas ¿Cuál es la universidad de ustedes allá en México? La Universidad Autónoma de Accidente, Guadeo Ok, las dos vienen de la misma universidad Así es Ok, bueno, se postula la universidad, se postulan ustedes como tal Con su grupo de investigación, ¿quiénes les hacen el proceso? ¿O vienen solas? ¿Vienen con algún docente? ¿Cómo fue toda esa experiencia de llegar hasta acá? No viene ni un docente con nosotros Ok Simplemente nos postulamos ante el programa del fin Donde se encuentra una lista de investigadores Y a nosotros seleccionamos el tema de interés Y nuestro tema de interés está bajo a cargo del investigador a Juanita Trejo Suárez Ok Y somos partícipes del programa con ella Ok, muy bien Bueno, precisamente ustedes están enfocadas en el proceso de investigación con este animalito Que es muy de aquí de Santander Pregunto obligada ¿Ya la probaron? Aún no Aún no la han probado Ok, bueno Listo Pues ustedes tienen por ahí diferentes formas, digámoslo así, de encontrarlas acá Obviamente supongo que en su momento la van a probar Si se atreven Pues ustedes han comido chapulines Supongo Yo no Tampoco los he comido chapulines Bueno, por aquí Karina sí los ha probado ¿A qué te saben? ¿Cuál sería como esa especificación que darías? Pues una mezcla de soya y sal Mucha soya Soya y sal Bueno ¿Han probado el maní? Sí Bueno La hormiguita culona tiene un sabor parecido al maní Solamente pues que obviamente como tiene exoesqueleto Pues va a tener esa sensación en la boca y van a quedar pues cierta cascarita dura Pero por lo demás es salada Es como probar un maní muy muy salado Es no tenerle como mucho miedo Miren que pese a que yo soy aquí de Santander Yo no he probado las hormigas culonas hace más de unos, diría yo, 15 años O sea, no es un producto que todo el mundo consuma Pero sí es un producto que eventualmente en algún lugar vas a encontrar Y pues precisamente pues lo vas a ingerir ¿Ya las probaste entonces? ¿Las hormigas? No, aún no No, ninguna de las dos, listo Y pero tú ¿Por qué no has comido chapulines? ¿No te llaman la atención? No Para nada Para nada El solo hecho de meter un insecto en mi boca No va conmigo Bueno, ahí está ¿Y cómo vas a hacer entonces para el proceso de investigación? Bueno Con la hormiga color No necesariamente tengo que consumirla No cayó en la trampa Bueno, vamos a escuchar un poco más de música Antes de continuar hablando precisamente con nuestros invitados Directamente desde México Que hacen parte del programa Delfín Esta movilidad estudiantil de intercambio de verano Que se da con la Universidad de Santander UDES La U107 25 años Buena música alternativa para que ustedes se contacten con nosotros Recuerden que nos pueden escribir en el 310-264-6597 Y hacer sus solicitudes musicales Lo mejor de la música alternativa Y continuamos con los personajes de la Universidad de Santander UDES Ya conversábamos hace unos instantes con Juliana Con Karina Y pues ahora por la facultad del programa de Medicina Llega Cristian Baladez Y Adilene Herrera Cristian, Adilene Bienvenidos a la U107 ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Todo bien? ¿Cómo los ha recibido la ciudad bonita, Bucaramanga? Con un clima muy lindo, la verdad ¿Sí? Sí ¿Cuántos días llevan aquí en la ciudad? Ya 22 días ¿Tienen 22 días? Ok, ¿cuánto les resta? Otras cuatro semanas Otras cuatro semanas Bueno, ¿qué han hecho en esta semana? Hablemos primero, chismoseamos A ver, ¿cómo les ha ido? O sea, ¿han visitado ya qué lugares de la ciudad? ¿Cómo los han atendido? ¿Qué les ha parecido el tema? A ver, Cristian, comienza Pues bueno, nuestra primera salida fue como tal al Poblado de Girón El Poblado de Girón, ok, muy bien Y ahí fue pues donde degustamos lo que eran los raspados Muy ricos, la verdad Ok, raspados ¿Tienen algo similar en México? Sí, pero el sabor es muy diferente Porque aquí pues como todo tiende a ser más dulce Lo raspado más bien de aquí O sea, ¿lo de aquí es más dulce para ustedes? Sí, por mucho Ok, por mucho Porque nos ponían, no sé, el mango con la leche condensada Ok Y es algo que jamás en nuestro país habíamos probado Ok, muy bien, muy bien Bueno, ¿cuál sería la preparación o el sabor específico? ¿Cómo se llama ya? Si acá se llama raspado, ¿cómo se llamaría ya? Tienen el mismo nombre ¿El mismo nombre? Ajá, los sabores son más, pues, en picosos ¿Más picosos? Sí Ah, ok, entonces aquí es más dulce Pues para ustedes es más picantico ¿Qué otra cosa probaron? También, pues, en lo que hemos ido degustando Ajá Las obleas ¿Obleas en Florida Blanca? Supongo ¿O allá en Girón también? No, esa fue por el centro Por el centro, ok, en otro lugar, bien Listo Y también, pues, diversas comidas como los buñuelos También muy buenos Ok Pero lo que más nos gusta, bueno, en lo personal Es que todo lleva queso Y yo soy un gran amante del queso Ah, bueno, bien, listo Entonces sí, por ese lado Y, Adeline ¿Qué has probado? Así que te parezca particular En esta estancia aquí en Bucaramanga Pues, se me hizo muy curioso Que fuimos a un parque Creo que era el de la cigarra ¿Parque de las cigarras? Pues consumimos arepas Ok Muy ricas de queso Pero se me hizo muy curioso Que le ponen de que arequipe O chocolate O cosas muy dulces De que encima Y yo, no sé Normalmente, también por leer México Pues acostumbro más a acompañar con salsas Ok Que a acompañar con cosas dulces Bien, pero ¿te gustó? Sí, bastante Ok, ¿lo repetirías? Claro que sí Ya fuimos dos veces Ah, súper bien ¿Para prepararlo en México? ¿De pronto? ¿Lo prepararías? Sí ¿Te arriesgarías a prepararlo? Se lo prepararía a mis familiares Para que también lo prueben Muy bien, bien, bien ¿Y lugares? ¿Qué otros lugares han conocido? Bueno, eso en cuanto a gastronomía ¿Han ido a algún lugar específico? Que de pronto digan Estuvimos en tal sitio Hicimos algo de deporte extremo De pronto aquí en la ciudad O algo ¿O dónde han estado? Pues todavía no hemos ido Pero sí nos han dado muchas ganas de ir Ok, listo Sobre todo el parapente El parapente sí es aquí relativamente cerca Es bastante interesante Es una experiencia muy, muy enriquecedora ¿Han volado alguna vez? No Ni parapente, ni paracaídas No Jumping Nada Nada extremo ¿Algún deporte extremo? ¿Nada? No ¿Venir a Colombia, lo más extremo por ahora? Sí ¿Habían salido de sus países? Sí ¿Sí? ¿Había salido? ¿A dónde había salido? A Estados Unidos Estados Unidos ¿También en temas de intercambio y demás? No, en temas de vacaciones Ok, listo ¿Y Cristian? Igualmente a Estados Unidos ¿También? De vacaciones Ok, qué bien Bueno, vamos a entrar un poquitico entonces en materia Ustedes son estudiantes de medicina ¿De qué semestre cada uno? Bueno, yo soy de séptimo, perdón Séptimo semestre Igual, séptimo semestre Estudian los dos en la misma universidad Sí ¿Qué universidad allí en México? La Universidad de Guadalajara Guadalajara En Guadalajara En Guadalajara Como tal Ok ¿Cómo se enteran de este programa del fin? Yo debo confesar que yo me enteré por parte de Cristian Cristian fue el que a mí me dijo Oye, está esta convocatoria ¿No te interesaría que nos postulemos? No quiero ir solo Quiero que me acompañe alguien si me pierdo Alguien con quien contar Alguien que lo cuidara Ok Entonces Cristian, ¿cómo te enteraste tú de la convocatoria? Bueno, la convocatoria como tal Nos salió un comunicado por parte de la escuela Entonces Pues ya estuvimos viendo las bases Y pues yo la estuve leyendo Y dije, bueno Será una muy buena parte de nuestra formación Porque ya lo que queda Pues en siguientes veranos Nosotros ya tenemos como tal Trabajo en campo Ok Entonces ya no tendríamos esa oportunidad De poder pues trasladarnos a otro país Y hacer esta investigación Y dijimos, bueno Es la primera que se abría después de pandemia De manera presencial Ok Y dijimos, bueno O sea, sería una muy buena experiencia Y la última Listo Pues tú lo acabas de mencionar Y es un proceso investigativo ¿Cuál es su área de la investigación? ¿Cuál es su proyecto? ¿O cuál es el tema en el que están ahí participando? Bueno, actualmente estamos participando en el proyecto Que es en la lectura de los niños En situación de vulnerabilidad Ok, muy bien Bueno, ¿y cómo se aborda ese tipo de investigación? O sea, ¿qué investiga uno en esa área, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en esta área Lo que se hace es hacerle los test a los niños Para irlos evaluando De si tienen alguna deficiencia No sé, en la lectura La comprensión Ok Para de esa manera poder abordar a los niños Y pues darles ese reforzamiento Que podrían necesitar Ok, listo Bueno, la área UCS es la medicina como tal Pero ¿tienen alguna rama En la que estén profundizando como tal? ¿O simplemente es medicina general? Como lo llamamos aquí en Colombia Primero es medicina general Y ya después de eso Son pues varias ramas Como pues en todo Ya es más que nada personal El camino que decide cada quien al terminar Pero en este caso ¿De pronto tienen alguna rama Por la que esté sujeta la investigación? De pronto la pediatría Algo así por ese lado ¿O simplemente es un proceso de investigación Que ustedes dijeron No, nos parece interesante por ese lado? Pues dijimos que nos parecía interesante Porque pues la medicina es un campo muy abierto Pues podemos tomar varios caminos en cuanto haya Pero si tuviéramos que clasificarla En algún campo específico Yo diría que la pediatría sería pues adecuado Ok, muy bien ¿Cuánto llevan ustedes con este proceso de investigación? ¿Ya lo venían trabajando allí en México? ¿O vienen a empezarlo propiamente aquí en Bucaramanga, en Colombia? Lo iniciamos propiamente aquí en Bucaramanga Ok, muy bien ¿Cuántos procesos hay de aquí en adelante? Digamos que están en su primera etapa En la segunda etapa ¿Cuál etapa están? Estamos en la primera etapa Que es este Pues el registro de los niños Que vamos a tener dentro del proyecto Para pues trabajar con ellos Y ver este su Como decía Cristian En su comprensión lectora y todo eso Y ya a partir de ahí Pues continuar con el análisis Y todo lo de los datos Ok, ¿en qué comunidades han estado aquí en Bucaramanga? Que ustedes recuerden Bueno, estuvimos en tal lugar ¿O los chicos llegan seleccionados allá a la universidad? Bueno, hasta el momento Lo que se tiene registro es de los niños Ya a partir del día lunes Vamos a ir a la comunidad Todavía no nos especifican bien la escuela Pero sí vamos a aplicar ya los test El día del lunes ¿Ya han hecho ese ejercicio en otros lugares? De pronto En otros países En México ¿Han hecho temas de investigación también trabajando con comunidades? Sí Bueno, sí Supongo que los dos Este Por parte de la escuela Por parte de la universidad Pues nos llevan también en una materia justamente Que se llama Salud en la comunidad Ok A trabajar con distintos proyectos Que el proyecto pues lo propone el grupo En mi caso pues nosotros trabajamos también con niños de primaria Pero en cuestión de enfermedades digestivas Ok, muy bien Bueno, cuéntenme un poco ¿Cómo ha sido la experiencia de pronto De llegar a otro país? De pronto enfrentarse con la academia Que ustedes digan ¿Es distinto? ¿Es diferente? De pronto el modelo de aprendizaje De enseñanza ¿Varía o para ustedes es igual? Pues bueno, este Lo que llamamos el momento Es que tienen graduados de manera diferente Lo que es Bueno, nuestro país se conoce bien como la primaria Secundaria Tienen diferentes los grados Entonces ahí es donde nos tenemos que adaptar un poco En el proceso de investigación Ok Y pues también en el proceso De lo que es el escrito Y todo esto de la investigación como tal Sí, pues ha habido algunas diferencias Pero pues es lo parte de lo bonito Que podemos traer lo que llevamos desde nuestro país Y lo que está aquí mismo Muy bien, claro que sí Continuamos en Personajes UD Ya tenemos las 2 y 33 minutos de la tarde Recuerden que estamos con invitados Desde México directamente Yuliana Berense Karina González Cristian Baladez Adeline Herrera Que nos acompañan precisamente desde México En un proceso de intercambio Con una modalidad estudiantil del programa Delfín Un intercambio de investigación de verano Adeline Adeline, ¿cuántas semanas son en este programa aquí en Bucaramanga? Son 7 semanas 7 semanas ¿Les queda tiempito para de pronto hacer otro tipo de actividades luego de esto? ¿O simplemente hasta el último día netamente estudio? Pues nos hicimos un poquito de trampa Se supone que el proyecto termina el 4 de agosto Pero bueno, no sé las demás compañeras Pero Cristian y yo decidimos irnos un poquito después Para poder conocer un poco más también de la parte cultural de su país Ok, listo ¿Van a estar en otras ciudades o se van a quedar aquí visitando Santander? Nos vamos a Bogotá Ok, muy bien Si es la capital es pertinente visitarla ¿Qué quisieran ir a conocer allí en Bogotá? Que les llame la atención Que dijeran Vamos a hacer esto porque ya lo buscamos por ahí en Google o algo Bueno, yo no he buscado Saben que van para Bogotá Pero van a ver con qué se encuentran Por si tienen alguna recomendación Uf, hay muchas recomendaciones para Bogotá Está Maloca Que es un centro, pues, digámoslo así como tecnológico y demás Está para visitar Monserrate Que es también un cerrito así chévere de temas religiosos Obviamente, pues, el centro histórico de Bogotá Súper chévere Para que se puedan pegar la pasadita por allí El Parque Metropolitano Simón Bolívar También es importante visitarlo Pues es un parque reconocido El primero con las más bajas emisiones de CO2 a nivel Latinoamérica Entonces también es importante visitarlo Es un centro de conciertos Donde hay muchas actividades los fines de semana y demás Para que se peguen la pasada Recuerden ustedes también Les pueden recomendar aquí a nuestros invitados desde México 310-264-6597 Nuestra línea directa de WhatsApp Recuerden que también puede establecer sintonía desde cualquier lugar del mundo www.lau107.fm Lau107.fm Para que establezca conexión Tan solo necesita contar con Internet Y desde cualquier lugar nos puede escuchar Vamos con más música alternativa Antes de continuar con nuestros invitados En hoy personajes UDES Directamente desde la Universidad de Santander Continuamos con los personajes UDES México haciendo presencia en la casa precisamente a esta hora de la tarde Lau107.7 Vamos nuevamente con nuestras estudiantes de ciencias biomédicas Con Juliana Berense Y con Karina González Juliana Si tuvieras que definir De alguna manera y con una palabra o con una frase Toda esta experiencia ¿Cómo la definirías? Carpe Diem Carpe Diem Tradúcenos Carpe Diem He leído que significa Viva el momento Disfruta el momento Muy bien Ahí está Carpe Diem Esa sería la forma Sería la forma Listo ¿Cómo lo haría Karina? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo usar la palabra? O una frase ¿Cómo expresarías ese sentimiento? Esa emoción de de pronto haber venido a otro país Con temas académicos Conocerlo De pronto No sé Me decías que era la primera vez que salías de tu país De pronto enfrentarte a una situación así Con tus compañeros ¿Cómo lo describirías? Lo imposible está más cerca de lo que esperas Ok Bueno Porque jamás me imaginaba estar aquí precisamente así que Ok ¿Nunca pensaste que fuera Colombia el primer destino para conocer fuera de tu país? Honestamente no Nunca lo pensaste Tampoco tan próximo O sea estaba en mis metas Pero no en mis metas a corto plazo Ok Ahí está bueno Si tuviese que decirlo Adeline Adilene Siempre se me enreda la lengua ahí Adilene ¿Cuál sería la forma para que le comentaras ahí a todos los oyentes El sentimiento de esta experiencia? Yo lo diría con la palabra inolvidable Inolvidable Sí Creo que esta experiencia va a marcar un antes y después en mi vida tanto académica como personal Sí Entonces creo que si tienen como alguna otra persona esa espinita de querer hacer algo Pues yo creo que deberían porque si pues vida solo hay una y solo nos queda pues disfrutarla Y aprovechar cada pues oportunidad que se nos presente Claro que sí Y lo dice una médico Entonces hay que hacerlo Vida y una sola precisamente Cristian ¿Cuál sería como esa forma de resumir esta experiencia? Pues yo usaría la palabra radical Radical Porque siento que es de tu zona de confort salirte, poder dejar todo y pues darlo en pro de una causa Que se pueda dar algo para la sociedad Muy bien, claro que sí Pues ahí está la voz de nuestros personajes precisamente Ellos inmiscuidos en el área de la salud Llegan precisamente a la Universidad de Santander Con este programa Delfín Un intercambio de verano tipo investigativo Donde pues bueno precisamente llegan aquí a regalarnos todo su conocimiento en sus áreas de estudio Juliana aquí ha sido lo más duro de pronto al encontrarte aquí en Bucaramanga, en Santander, en Colombia y haber dejado un poquitico atrás la tierra Principalmente pues extraño a mi familia Sí El hecho de estar lejos de ellos y atravesar este proceso es algo impactante Igual como comenta mi compañera Karina Yo nunca había planteado primordialmente estar aquí Ok Es un sueño el que estoy viviendo Muy bien Estar aquí Y como llevo a cabo esto Pues con apoyo a mis compañeros Muy bien Con las personas que me encuentro Igual con la investigadora Sacar adelante todo Y pues ¿Qué más puedo decir? La familia La familia es lo que le hace falta Lo que le hace falta y lo que más le ha dado duro Entonces a Juliana Sí Cuéntame ¿Qué es lo más duro? En mi caso totalmente igual Mi familia La familia Que sí soy una persona muy cercana a ellas Entonces sí totalmente Muy hogareña Así es Aunque en sí ya había tenido este tipo de experiencia Pero había sido fuera del estado Entonces ahora brinqué un pasito más al país Unos cuantos pasitos más Un poquito Unos cuantos pasitos más Claro que sí Bueno Adilene ¿Cuál sería como eso que pudieras compartir con nosotros? ¿Qué ha sido lo duro de salir de pronto de estar por aquí estas semanas? Yo creo que personalmente la misma emoción que uno tiene de venir acá Porque es como de que Por la emoción quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo Pero no Te tienes como que enfocar de aquí Primero vengo a esto Y ya después del tiempo que quede Pues lo puedo usar para disfrutar también ¿Volverías a Colombia? Por supuesto ¿Se han sentido cómodos? ¿De pronto han tenido algún impase? Que ustedes digan No, es que nos escucharon de pronto el acento Nos trataron un poquito feo Aquí llamamos la atención de una vez No, realmente O sea, sí siento que el acento nos Los delata Sí, nos delata bastante Pero la gente es muy linda aquí Son en Bucaramanga Es muy amable Muy bien Te acoge de una manera muy bonita, la verdad ¿Cómo ha sido la experiencia de pronto? ¿Dónde se están hospedando? Nosotros en lo personal estamos en los condominios de Cacique Ok Entonces, pues por ahí ¿Alguna familia o es un lugar solito para ustedes? No, solo somos nosotros dos Ah, bueno, súper bien Chévere Bueno, y si Cristian tuviera que decirnos algo ¿Cuál sería como ese... Esa experiencia de pronto que tú dijeras Uf, esto me ha dado duro Respecto a haberme venido de México en estos días? Siento yo que lo que más me ha dado duro Es en la comida ¿En la comida? Sí Mejor dicho, ¿por qué? Uno que suerte a comer Pues cuando se sale de su zona de confort Es como, bueno, tener que probar platillos nuevos Y extrañar el picante Porque acá no lo usan tanto Ok Pero se consigue el picante De pronto no a primera mano Pero pues puedes cargar tu dosis de picante por ahí Sí, eso también Pero sí, igual La familia también es algo que pega mucho Pero pues bueno También en la ciudad donde vivo Yo llegué a ser un tiempo también Yo vivir solo Entonces Ok No es tan duro Pero aún así se extraña Claro que sí Bueno Si tuvieras que recomendar un plato Mexicano A esta hora Ya que los extrañas tanto ¿Cuál sería ese platillo Que tuvieras que Que pudieras decirle a los oyentes? Pues yo de lo que he tenido Muchas ganas estas semanas Que le digo Pues a mi compañera Adilene Ok Es la torta ahogada De Guadalajara La torta ahogada ¿Qué trae? ¿O cómo es una torta ahogada? Pues es Por aquí como que más de uno la extraña Sí Pues es un pan Que se abre por la mitad Ok En Guadalajara específicamente Solo en esa zona le dicen Virote Ok Entonces lo abren por la mitad Y es carne de cerdo Y lo que hacen es bañarla En una salsa de jitomate Con muchas especias Y pues también Pues su grasita Para ver el saborcito Ok Bueno Ustedes más que nadie Yo creo que serían los indicados Para catalogar o valorar Un restaurante mexicano En la ciudad ¿Han tenido la oportunidad De ir a algún restaurante mexicano En Bucaramanga? ¿Se atreverían a ir A un restaurante mexicano En Bucaramanga? Sí ¿Sí se atreverían? Sí, claro Ok, bueno Pues hemos tenido También en las redes sociales El acercamiento De una persona de México Ok Que vino aquí mismo A Bucaramanga Ahorita no tengo el nombre Del restaurante Pero sí Lo abrió Aquí mismo Ok Bueno, pero no se valdría Porque entonces Eso quiere decir Que es un mexicano Cocinando para mexicanos No A ver si de pronto Si estamos cerca En el tema gastronómico O no Yo les hago una invitación abierta No se sientan comprometidos Los jueves Aquí en la emisora De 3 a 6 de la tarde Tenemos un programa Enfocado en gastronomía Si tienen el tiempo Si gustan Si quieren venir A hablar de comida Un ratico Pues se pueden pegar La pasadita Y hablamos un poquitico Sobre comida mexicana Sobre comida santandereana Discutimos un poquitico Y abordamos más el tiempo Si pueden El próximo jueves De 3 a 6 de la tarde En un ratico O si quieren acompañarme Toda la tarde Yo lo presento Porque soy un fanático De la comida también Entonces no hay problema Sí, entonces Si quieren venir Y charlamos un poquitico De todo esto Y miramos Si podemos traer Incluso un invitado De restaurante mexicano Hay uno Lo que pasa es que Queda en una zona Bastante retirada De la ciudad Que se llama Al rojo vivo Entonces pues Ya miraremos Si lo podemos invitar Si ustedes me concretan Ya tengo por ahí Sus datos Y miramos Si podemos debatir Un poquitico de esto ¿Listos? Bueno chicos Mensaje final ¿Cuál sería ese mensaje Para de pronto Otros chicos Que también estén En un proceso De aprendizaje En un proceso académico Para que se motiven Y se ilusionen Un poquitico Con toda esta dinámica De hacer investigación De ser parte Precisamente De estos intercambios Y pues bueno Que se vinculen Con la Universidad De Santander Udés también Ok Yo daría el consejo Y diría Que se atrevan Al final de cuentas Es una experiencia Muy bonita Un obstáculo Muy grande Y un reto Para uno mismo También El hecho De poder aprender Y sobre todo Salir del país Claro que sí Entonces La experiencia Lo vale todo Desde el momento En el que sales De casa Es duro Pero que pisas Otro país Te sientes orgulloso Claro que sí Esa es la voz De Juliana Berense Precisamente ¿Quién? ¿Berense? ¿Berenice? ¿Berenice? No Ustedes con esos nombres Que son de México No puede ser Bueno Juliana Berense Lista Entonces eso Nos dice ella Arriesgarse Precisamente Cuéntame Karina González González Ahí está Ella sí está Facilita Karina González ¿Cuál sería el mensaje? Yo les diría Que bueno Los obstáculos Los encuentran En todos lados Y muchas veces Nosotros mismos Nos los ponemos Entonces Dejar atrás Los miedos Las dudas Y sobre todo Confiar en que Podemos lograrlo Y que Si de cualquier forma Ocurre algo Porque pues estamos O sea No estamos exentos A situaciones así Podemos ser capaces De buscar alguna solución Entonces también Animarse Por lo que les gusta Que en nuestro caso Pues es el estudio Pero a su vez También De alguna forma Como que llevar a cabo Ese movimiento intercultural También Claro que sí Muy bien Y qué nos diría entonces Nuestros estudiantes de medicina Adilene Herrera ¿Qué nos diría? Yo Yo diría que Se animaran Que intenten de todo Prueben de todo En esta vida Pues hay que uno Ser muy versátil Y entrar a todas las experiencias Que pueda Como dijo Walt Disney Alguna vez Si puedes soñarlo Puedes lograrlo Entonces Somos capaces de todo La cosa es que Que queramos Que queramos dar Que está dedicado A toda la comunidad Para que se enteren De lo que sucede En la universidad Y pues nada Las puertas De esta emisora Siempre estarán abiertas Para ustedes Muchas gracias Eso listo Muy bien Recuerden Estuvimos en Personajes UDES Tenemos ya las 2 y 57 minutos De la tarde Tuvimos estos invitados Directamente desde México En este proceso De intercambio de verano Procesos investigativos Con el programa Delfín Ya nos vemos Con más música alternativa En los viernes alternativos De la U107.7 Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa